En el extremo noroeste de los Estados Unidos hay una ciudad muy peculiar. Tiene una fama de ser nublada, de tener una fuerte cultura de café, actividades al aire libre y una bella vista del Monte Rainier. Esto es Seattle. Bienvenidos sean a Bitácora de Viajero. Esta vez tenemos un video muy muy especial. Porque estamos en el estado de Washington que es el noveno estado que estamos grabando en este canal. Pero no es la primera vez que estamos en este estado, de hecho yo fui a la universidad aquí ¿y tú? Yo he visitado a uno de mis mejores amigos que por cierto quiero agradecer porque nos estamos hospedando con ellos y nos están guiando por todo Seattle. Gracias Vero y Jorge. Siempre es muy divertido cuando vas a una ciudad y tienes amigos porque tienes este perspectivo de un local pero también puedes hacer cosas turísticas también. Es correcto. Así que vamos a disfrutar Seattle, Washington. Sí, por un fin de semana. Este lugar se llama Cary Park y es el mejor lugar para empezar tu viaje a Seattle. ¿Por qué? Porque tienes una vista hermosa de la ciudad. También es uno de los mejores lugares para tomarte una foto de recuerdo de Seattle. No teníamos ni idea de este lugar. Jorge y Vero nos guiaron hasta aquí para tomar unas buenas fotos. Seattle tiene fama de ser una de las ciudades que más llueve de todo Estados Unidos, pero esa fama en realidad no es cierta. Porque lo que sí es cierto es que llueve muchísimos días al año pero no llueve mucho. Y una de las razones por la cual eso sucede es porque están en el Olympic Range que son las montañas que ven al fondo y en esas montañas llegan todas las tormentas y se quedan atoradas. Entonces a Seattle en realidad nos llega la brisa un poco de eso todos los días y por eso llueve un poquito cada día. Pero en realidad Seattle no está ni siquiera entre las 20 ciudades que más llueve de todo el país. Los rumores de que el primer Starbucks se fundó en Seattle son ciertos, pero visitar la primer tienda para mí no vale la pena. Lo que te recomendamos si visitas Seattle y quieres ir a un Starbucks, ve al Reserve. Wow. This is awesome. El Starbucks Reserve Roastery se autodefine como innovación en la industria cafetalera y está ubicada solo a 9 cuadras del Starbucks original, el cual fue fundado en 1912. Puedes probar diferentes cafés de distintos lugares del mundo y preparados de 8 maneras diferentes. Este lugar de verdad está increíble, tiene diferentes estaciones, allá puedes tener tu café, acá son para los panes, digámoslo así y también hay un Martini Espresso Bar de este lado. Creo que es un poco temprano para tomar alcohol, pero tendremos café y tendremos desayuno. El menú es muy muy diferente a un Starbucks regular, entonces de verdad les recomiendo que si estén en la ciudad venir aquí. Lo que me gusta de este lugar es que el menú está un poco diferente que un Starbucks normal. Yo diría mucho diferente, de verdad está completamente cambiado. Sí, las finas están un poco largas, pero vale la pena. Bueno, es fin de semana. Sí. ¿Qué pediste Juliana? Y también la mañana y todos quieren café. Todos quieren café. Yo pedí un... ¡Ay! Siempre he oído el nombre. Un Biancolate de Avellana. ¿Y tú? Yo pedí... Te voy a mostrar. Sí. Se llama Fly, entonces me dan tres tipos de café, pero esto es como para un ejército. Sí. Todos pueden deber eso en esta mesa. En esta mesa, ahorita la vamos a compartir con nuestros compadres que están acá abajo. Y también hay esta cosa que está muy padre, que dice todo sobre un café, ¿verdad? Exacto. Les diré la historia de qué país es, en este caso de Ruanda, y cosas interesantes acerca de este grano en particular. Sí, es como un souvenir gratis. Gratis. Pues no gratis porque pagamos eso. Ah, no, pagamos. Pagamos y se pagó mucho. También pedimos algo para comer. Hay muchas opciones. Yo pedí... No recuerdo el nombre de eso también. No sé, pero se ve delicioso. Sí. Es como un tarte de... Como una tarta de chocolate. Sí. Parece muy, muy rico. Y también un avocado toast porque tengo hambre. Pan con aguacate, diríamos. Y yo pedí un pequeño sándwich, digámoslo así, de prosciutto. ¡Mmm! Alguien muy importante. Queremos tener este momento para decir muchas gracias a todos que están viendo nuestros videos. Significa mucho. Sí, de verdad. Muchas gracias. Otra cosa que puedes hacer en este área es visitar Gasworks Park. De hecho, en Seattle, ellos respeten los parques mucho. De hecho, hay muchos parques muy, muy chidos. Y uno que está muy, muy único es este lugar porque convirtieron una fábrica abandonada en un parque. ¿Sabías que el 99% de los habitantes de Seattle viven a 10 minutos de distancia de un parque? No debería sorprendernos que hay mucha naturaleza por aquí. El parque Gasworks es especial porque era un lugar donde la empresa Seattle Gaslight tenía su planta de gas que operaba desde 1906 hasta 1956. La ciudad de Seattle compró esta fábrica abandonada y la convirtió en un parque público en 1962. Hoy desde aquí podrás tener un gran vista de la ciudad y verás avionetas aterrizar en el agua. Creo que está muy, muy, muy chido que algo que ya estaba abandonado, que es considerado feo, lo pongan en algo bonito que es un parque donde las personas vienen. Hay que rehusar las cosas. Otra cosa que tienes que hacer en Seattle, por supuesto, es el Space Needle. Es un lugar turístico y famoso por una razón. Pero quédate al final del video porque vamos a mostrar otro lugar que es un poco más barato y tiene una vista increíble también. La siguiente parada es Chihuly Garden and Glass, que de hecho está justo al lado del Space Needle. Este lugar es un tipo jardín, pero también con museo, incluido donde hay muchas piezas hechas con vidrio. Entonces es muy interesante visualmente, de verdad está muy, muy padre. Vamos a poner los costos abajo y de hecho también hay un boleto que incluye el Space Needle y este lugar. Vamos a poner los costos, pero si estás interesado en hacer ambos, hay un descuento por tener los dos. Ok, mi instinto mexicano me dice que eso es una piñata. Así que ¿dónde está el palo? Creo que en total este lugar está chido si tienes el tiempo, pero cuesta mucho y no sé si vale la pena. Exacto, el precio es el problema. Bueno, si ya tienes el paquete que incluye los dos, el Space Needle y este, tal vez no. Pero no te preocupes, ¿por qué? Vamos a tener una opción mucho más barata y que se parece mucho, similar. Parece mucho, es similar, Vibras. Las oficinas principales de Amazon están en Seattle y por esta razón hay unas cosas aquí en el centro que están muy, muy chidos que son de Amazon. Y una de estas cosas son los Amazon Spheres, las esferas de Amazon. De hecho, es gratis entrar, pero hay unas reglas un poco complicadas de cómo entrar. Creo que cada otro sábado puedes entrar, pero tienes que tener una reservación en línea. Yo he visto muchas personas que tratan de entrar, pero no hay espacio. Tenemos una reservación y vamos a ver qué está adentro. No te sorprenderá saber que durante la inauguración de las esferas en 2018, Jeff Bezos utilizó una Alexa para activar el protocolo de inauguración. Hoy es hogar de 40 mil plantas y aunque está abierto principalmente a empleados de Amazon, también se abre al público dos sábados del mes. Eso me recuerda mucho de Garden by the Bay en Singapur. Singapur, sí. El estado de Washington tiene una cultura de cervezas grandísima. Por supuesto, queríamos venir por una cerveza. Así que preguntamos a muchas de las personas qué recomendaciones nos daban en Seattle y muchos por Instagram nos decían venir al Distrito Valor. En este lugar hay muchas cervecerías, pero elegimos esta que se llama Lagunitas porque tenía un menú enorme de cervezas y también de comida. La cerveza aquí estaba deliciosa y nos gustó mucho el lugar, pero la comida dejó mucho que desear. Pedimos un sándwich de brisket y un mac and cheese con brisket y nos dieron mucha grasa y casi nada de carne. Pero tal vez es nuestra culpa por ordenar brisket en el coste oeste de Estados Unidos. No sé qué pasó, pero parece que queríamos todo en el menú. Segundo día aquí en Seattle y empezamos muy, muy fuerte con un buen café. Muchas personas le encantan a Starbucks, pero si quieres otra opción, puedes ir a Mercury's Coffee Co. Este lugar de hecho tiene 11 ubicaciones en el estado y están muy orgullosos de tener café 100% orgánico. Está riquísimo y también hay mucha comida aquí. De hecho, tenemos todo eso. Creo que necesitamos otra mesa. Vamos a comer. Mercury's Coffee Co. tiene una gran variedad en sus cafés y desayunos. Regresaríamos siempre. De hecho, ha recibido muchos premios. Pero tenemos que decir que casi no incluimos este lugar. Porque aunque es famoso en el estado de Washington, no hay una sucursal dentro de Seattle. Esta que visitamos está en Bellevue, pero si hay uno cerca de ti, no lo dudes y desayuna ahí. Eso es el croissant de chocolate y almendra. El croissant está riquísimo. Ustedes saben que somos muy, muy aficionados de croissants y eso tiene todo que nos encanta. Siguiente parada, Pike's Place. En este lugar es un mercado lleno de cosas para comprar, cosas que ver y cosas que comer. Y de hecho, hay unas cosas en este área que también puedes hacer como ir al primer Starbucks, que hablamos en el principio de este video. Y también puedes visitar la pared de chicles. Que bueno, si no eres asqueroso, te gustaría ver. Pero la actividad grande que vamos a hacer aquí es ir en un Harbor Cruise. ¿Cómo se dice eso? Un crucero de...? Sí, un crucero. Aquí, no sé cómo decirlo, Harbor, como un crucero para ver la ciudad desde el agua. Hay muchas personas aquí. De hecho, en el fin de semana está muy, muy ocupado, pero... Y especialmente, Juliana, porque está soleado y Seattle generalmente no está así. Pike's Place es el mercado original de la ciudad de Seattle y considerado el corazón de la ciudad. Aquí podrás encontrar comida, flores, pescados, mariscos, curiosidades y recuerdos de tu visita a la ciudad Esparralda. Este mercado fue fundado en 1907 y es uno de los más antiguos que sigue en funcionamiento en Estados Unidos. Este lugar está muy, muy chido, pero sí está muy, muy lleno fin de semana. Debajo del mercado podrás encontrar la pared del chicle, lleno de comas de mascar que hace un peculiar colorido. Esto fue fundado en los 90 y se convirtió en un lugar popular entre los turistas. No debe sorprendernos que ganó un premio como una de las atracciones con más gérmenes en 2009. Juliana, te reto a que chupes la pared. ¿Cuántos crees que tiene mi joven? No sé, ¿la mitad? Juliana, te prometí un crucero y aquí estamos. Casi es el mismo precio. En 3, 2, 1. Vamos Pumas. Una cosa que queríamos hacer es estar en un crucero aquí por el agua. Porque, una, podemos ver cómo se ve la ciudad de Seattle desde el agua. Y la segunda razón es porque hay un día precioso en Seattle. Generalmente está nublado, un poco de llovizna y no es el caso. Está soleado, se ve increíble. Entonces, somos muy afortunados. Otra cosa que quiero decir es que creo que el City Pass funciona muy bien en esta ciudad. Hemos trabajado con ellos en otra ciudad y creemos que en esta, especialmente, sí conviene. Una porque tiene entrada al crucero en el que estamos ahorita. Otra porque puedes entrar al Space Needle y otra porque puedes entrar al jardín de vidrio. Así que solamente por eso, por esas actividades creo que conviene en esta ciudad. Como prometimos, tenemos una opción mejor que el Space Needle y esta es más barata y es un edificio más alto. Se llama el Columbia Center y de hecho no hay filas. Entonces, ¿ya podemos subir? Vamos arriba. De aquí se ve muy, muy padre. Es una vista increíble y ves como Seattle está completamente rodeado de agua. También somos muy afortunados porque eso de allá, que es el Monte Rainier, no se ve claramente todos los días. Son solamente unos pocos días al año que se puede ver, entonces se ve increíble el día de hoy. En mi opinión personal, yo prefiero ver el Space Needle que estar en el Space Needle y no verla. Es como cuando viajas a Nueva York y es mejor ver el Empire State que estar arriba del Empire State y solamente ver Nueva York. Así pienso yo. Eso es todo por nuestra parte en esta bellísima ciudad llamada Seattle. Esperamos que a ustedes nos guste nuestra guía a Seattle. Y si hay alguien viendo este video que tiene recomendaciones de que hacer aquí, nosotros queremos saber porque creo que vamos a regresar. Claro que sí. Aparte hay mucha gente viendo este video que puede recoger esas recomendaciones y también hacerlos y agregarlas a la lista. Y bueno, desde el edificio más alto de Seattle, nosotros les damos muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente destino. Nos vemos en la siguiente bitácora. Bye. Bye.